El tiempo pasa y tú no estás Quizás un día regresarás a mi lado Las noches son una eternidad Ya nada ha sido igual Y todo que era tan lindo y bonito sin ti Ya no tiene valor Yo te sigo queriendo Amando Añorando tu amor Porque todo está frío Tan vacío Sin ti Yo te sigo cuneando Llorando Esperando verte aquí Ya nada me importa Solo quiero tenerte aquí Aunque me dicen que otro vendrá Nadie podrá reemplazarte aquí en mis brazos Y en esta partida Ya sé que perdí Y hoy me rindo a ti Y aunque me cueste mi orgullo Te voy a rogar que regreses a mí Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Ya nada me importa Solo quiero tenerte aquí Yo te sigo queriendo Amando Añorando tu amor Porque todo está frío Tan vacío Tan vacío Sin ti Gracias por ver el video.